¡Vamos a entrar aquí! Inmediatamente ya con el carro listo. Bueno, practiquenlo, pues. Practiquenlo rapidito, que no tenemos tiempo. Estamos en una emergencia. ¡Chorro listo, hija! ¡Chorro listo! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Vamos adelante, pues! ¡Uno, uno, uno, uno! ¡Chorro listo! ¡No! ¡Go, go, go, go! Bueno, bueno a mi pelo quemado. Ok, muy bien. Vamos a hacer el cambio. ¡Suscríbete!